Hola, soy Charly y Carmen. Os animamos a que vengáis todas, la que podáis, a echarnos una mano para hacer la banderita con la fiesta de la común y así tener las calles como que son aburmaditas y que no queden huecos y a ver si todo lo ponemos en el sol.